Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo webinar de AteSistemas. En este webinar vamos a ver cómo configurar un sistema de integración continua con Jenkins y hacer un lanzamiento de pruebas remotas dentro de la granja de dispositivos de WS Device Farm. Antes de nada, os voy a hacer una breve introducción de quién soy. Mi nombre es Cristina López, llevo trabajando como arquitecta y consultora en la comunidad de AteSistemas alrededor de unos 6 años, con una experiencia de unos 15 años como analista programadora de Java y en los últimos 5 estoy plenamente dedicada al mundo de la calidad de software, realizando todo tipo de pruebas como funcionales, integraciones, automatizaciones de pruebas y realizando tareas también de consultoría en clientes. Os dejo aquí un enlace de mi LinkedIn. Bien, vamos a entrar en materia. Anteriormente publicamos un webinar en el que hacíamos referencia a la preparación de un proyecto de automatización y mostramos luego cómo configurarlo y cómo ejecutarlo dentro de la granja de dispositivos de WS. Aquí os dejo un enlace de dónde está el proyecto que utilizamos en su momento y aquí os dejo también un enlace al webinar que se emitió con todo lo que he comentado. El título del webinar que emitimos es este para que lo podáis localizar más rápidamente y hoy lo que vamos a ver es, utilizando este mismo proyecto que ya configuramos y preparamos, vamos a verlo cómo lo vamos a lanzar desde nuestro Jenkins directamente a la granja de dispositivos. Bien, entramos en materia. Entonces, para todas las personas que hoy estéis en este webinar y no asististeis al webinar anterior, os voy a hacer un breve resumen de unos cinco minutos en el que os voy a situar sobre lo que hicimos el otro día en el otro webinar y así podéis entender mejor lo que vamos a ver en este. Bien, en el webinar anterior vimos cómo preparar un proyecto Maven, aquí lo veis en pantalla, desde toda la codificación hasta la configuración del fichero POM, que aquí lo veis en pantalla con todas sus dependencias y pasando por toda la configuración de los plugins de Maven con los cuales conseguíamos generar un fichero zip que es requerido por la granja de dispositivos para poder lanzar las pruebas remotamente. Vimos aquí la configuración de los plugins con todas sus versiones y todas sus compilaciones y el fichero de lanzamiento de test. Para hacer este zip necesitábamos hacer un fichero de ensamblaje, como vimos, en el cual se generaba una estructura determinada para lanzarlo dentro de la granja. Aquí vemos la configuración del fichero de ensamblaje. Aquí lo tenemos. Bien, una vez teníamos ya todo configurado, a través del comando maven clean package, como vimos, generamos un zip, aquí lo tenemos, este fichero zip, en el cual contiene exactamente toda la estructura que necesitábamos para lanzarlo dentro de la granja. Y si abrimos este fichero zip, podemos ver cómo contiene un fichero hard con todos los tests de la aplicación y una carpeta llamada Dependency Hubs que contiene todas las librerías necesarias para ejecutarlo. Una vez ya teníamos todo preparado, lo que vimos fue ir a la granja de dispositivos y crearnos un nuevo proyecto y una nueva ejecución. Vamos a verlo a modo rápido para que luego entendáis lo que vamos a ver hoy. Bien, nos creamos una nueva ejecución y en esta pantalla teníamos que escoger el tipo de ejecución que queríamos hacer. O bien la ejecución de aplicaciones nativas o bien la ejecución de aplicaciones web. Bien, nosotros escogimos en nuestro caso las aplicaciones nativas y luego nos fuimos a la aplicación. Vale, aquí en esta pantalla lo que tenemos que seleccionar es el tipo de aplicación que queremos probar. Es una aplicación nativa o es una aplicación web. Y aquí lo que tenemos que hacer es un upload de la aplicación APK Android, en nuestro caso, en la que queremos probar. Vale, yo aquí ya la tengo seleccionada y como vimos nos aparecía toda la información de la aplicación que queríamos probar. Hicimos el 3 step. Y aquí seleccionamos el tipo de test que queremos ejecutar. En nuestro caso era un test Appium Java Test Engine. Y aquí, tal y como vemos, teníamos que subir el zip que hemos visto como creamos anteriormente. Vale, yo aquí ya lo tengo subido. Vale, y aquí en esta pantalla vimos cómo podríamos configurar nuestro fichero YAML personalizado, nuestro fichero YAML personalizado para hacer la ejecución con los parámetros que nosotros deseábamos. Como veréis, luego en la configuración del plugin de Jenkins, todos los datos que se nos solicitan son totalmente los mismos. Hicimos este step. Aquí seleccionamos los dispositivos o dispositivo sobre los cuales queríamos ejecutar el test. En nuestro caso era un Samsung Galaxy S9. Aquí, datos extra que queríamos añadir a la ejecución como por ejemplo datos extra. Si queríamos instalar también otras aplicaciones. La wifi, el bluetooth, el GPS, la localización del dispositivo. Y por último vimos cómo especificar el tiempo de timeout de la aplicación. En nuestro caso, alrededor de unos 15 minutos. Tal y como vimos en el webinar que emitimos, es recomendable siempre indicar el doble de tiempo de lo que tardamos en ejecutarlo en nuestro editor de texto. Y aquí lanzábamos la aplicación. Vamos a ver ahora cómo configurar esto mismo en un Jenkins. Aquí tenemos nuestro Jenkins. Y lo primero que tendremos que hacer va a ser instalar el plugin correspondiente. Para eso nos iremos a Administrar Jenkins. Y dentro de Administrar plugins, nos iremos a la pestaña Todos los plugins. Y aquí, en la cajita de texto, buscaremos este nombre de aquí, AWS Device Farm. Una vez lo hayamos localizado, lo instalamos. Una vez instalado y reiniciado el servicio de Jenkins, lo que tendremos que hacer será configurar el plugin. ¿Cómo lo haremos? Nos iremos a Administrar Jenkins y nos iremos a configurar el sistema. Entraremos dentro de la configuración del sistema. Y buscaremos el texto AWS. Como podéis ver, al instalar el plugin, se nos ha aparecido la cajita de configuración. Aquí lo que tendremos que indicar serán los valores del AWS Access Key ID y el valor del AWS Secret Key ID. Estos valores, si los desconocéis, los podéis encontrar dentro de la configuración de vuestra cuenta en Amazon. Una vez los hayáis detectado, los ponemos aquí, aplicamos y guardamos. Con esto, lo que conseguiremos es que el plugin de Jenkins se conecte con la granja de dispositivos de Amazon y nos recupere todos los proyectos, todos los dispositivos que tengamos, todas las pruebas y todos los ficheros de configuración. Vamos a ver ahora cómo configurar el plugin. Ejecutaremos una nueva tarea. Pondremos el nombre que nosotros deseemos y crearemos un proyecto de estilo libre. Para agilizar este webinar, yo ya tengo aquí uno configurado. Os voy a enseñar paso a paso cómo se configura. Veréis que prácticamente todos los datos que nos pide el plugin son los mismos que se tienen que complementar dentro de la granja de dispositivos para ejecutarlo manualmente. Dentro de configurar el origen del código fuente, seleccionaremos el repositorio donde tenemos el proyecto que queremos ejecutar y ya nos podemos ir directamente a acciones para ejecutar después. Como veis, aquí yo ya tengo el plugin configurado. Un poquito largo. Y a vosotros, cuando deis a añadir una acción, os aparecerá la opción Room Test on AWS Device Farm. Hacéis clic aquí y os aparecerá este mismo formulario vacío. El problema es que nos podemos encontrar con este plugin. Que no nos refresque bien los datos de la granja de dispositivos. Puede pasar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Básicamente le damos a aplicar y guardar, aunque no hayamos hecho absolutamente nada, y volvemos a configurar el proyecto. Luego le hacemos botón refresh. Con esto lo que haremos será una reinvocación dentro de la granja para que nos vuelva a recuperar todos nuestros proyectos y todas nuestras aplicaciones. Puede ser que lo tengáis que hacer una vez o dos veces. Esperemos que con las siguientes versiones del plugin este tema se solucione. Bien, aquí, como podéis ver, se nos piden totalmente los mismos datos. Se nos listará una lista de nuestros proyectos. Seleccionaremos el proyecto sobre el cual tenemos nuestro proyecto. Seleccionaremos también la lista o dispositivo sobre el cual queremos ejecutar. Y aquí tenemos que indicar la ruta donde tendremos la aplicación que queremos probar. Si os acordáis, antes hemos visto que lo primero que nos pedía era subir la aplicación. ¿Vale? Por lo tanto, tendremos que indicarle al plugin donde tenemos esta aplicación para que luego, en el momento de la invocación, se suba al servidor de Amazon. ¿Vale? En el caso de que se trate de una aplicación web, aquí no informaremos nada y haremos check que no es en la aplicación web. Este valor de aquí viene por defecto dentro del plugin. Lo podéis tocar, lo podéis dejar como queráis. Y aquí, básicamente, es indicarle el nombre de la ejecución. Para ello, en este caso, pues, he dejado la opción predefinida. Y es muy interesante activar esta opción. ¿Por qué? Porque en el momento en que se lance la ejecución dentro de la granja de dispositivos y luego finalice, claro, los resultados se quedan dentro de la granja, pero resulta muy interesante que luego estos resultados los podamos ver volcados en Jenkins. Entonces, lo que haremos, lo que conseguiremos activando esta opción, va a ser darle la orden a AWS, decirle, bueno, cuando acabes la ejecución, quiero que me vuelques todos los resultados dentro de Jenkins. Entonces, lo que hará será un envío de vuelta que nos devolverá el vídeo de la ejecución, los datos de la performance, los datos de la ejecución, todo luego lo podemos visualizar dentro de Jenkins. Esto luego lo vemos. Y aquí, como podemos ver, sigue el mismo patrón. O sea, aquí ahora tenemos que ejecutar, bueno, tenemos que escoger el tipo de ejecución que queremos hacer. En este caso, también es un Appium Java TestNG. Y de la misma forma que le hemos indicado antes la ruta donde tenemos la aplicación, ahora le tenemos que indicar la ruta donde tenemos el zip con todos los tests. Yo en este caso, como en mi proyecto lo tengo en la raíz del proyecto, no me hace falta indicarle ningún pack, simplemente le indico el nombre del zip. Y aquí le tendríamos que indicar la versión sobre la cual queremos ejecutar, la versión de Appium. En nuestro caso, aquí nos lista todas las versiones, lo vamos a hacer sobre la 1.9.1. Un poquito más para abajo, nos pedirá que indiquemos el tipo de entorno sobre lo queremos ejecutar. O bien lo podemos ejecutar en un entorno estándar predefinido de la granja de dispositivos, o bien lo podemos ejecutar en un entorno customizado. Nosotros, como tenemos nuestro propio fichero YAML de configuración, editado con nuestros parámetros, todo lo que requerimos para ejecutar, lo que haremos será seleccionarlo dentro de la lista de opciones predefinidas. Aquí nos aparece nuestro fichero de configuración. En este caso, no activamos nada en relación a Wi-Fi, Bluetooth, como hemos visto antes, lo dejamos todo predefinido y como último paso, tal y como hemos visto en la granja de dispositivos antes, tenemos que indicar el tiempo de timeout de ejecución. Tal y como hemos indicado antes, 15 minutos, pues aquí también indicaremos 15 minutos. Y por último, aquí le emitimos la orden de que nos grave la ejecución y los datos de performance, los cuales luego podremos visualizar con los resultados de vuelta. Una vez ya lo tenemos todo configurado, aplicamos y guardamos. Como podéis ver, es un plugin bastante intuitivo. Si habéis ejecutado anteriormente dentro de la granja, veréis que nos piden los mismos datos. La única problemática que nos podemos encontrar, como os he comentado, es que el plugin no refresque bien, puede pasar y para solucionarlo, tal y como os he dicho, aplicáis, guardáis, volvéis a entrar en la configuración del proyecto y pulsáis el botón refrescar. ¿Vale? Bien, pues ahora ya tenemos todo configurado. Y una vez ya lo tenemos todo, nos vamos aquí a nuestro proyecto y le damos a construir ahora. Esto lo que hará ahora, pues es lanzar la prueba remota, que ya veremos. Entramos dentro de la consola. Y veremos ahora cómo lo que está haciendo es subiendo dentro de AWS tanto la aplicación móvil como el zip con los tests. Y una vez lo haya subido todo, lo que hará será arrancar remotamente una ejecución dentro de la granja. Y ahora lo veremos. Aquí tenemos. Nos mete directamente la URL directa a la ejecución que acaba de hacer. Y ahora, pues se pondrá a ejecutar el test. Aquí si vamos a la granja y como podemos ver, se nos ha arrancado una ejecución. Ahora tendremos que esperar a que acabe. Y para realizar este webinar, os voy a enseñar un resultado de vuelta con una ejecución ya finalizada y veremos cómo vuelca los resultados en la granja de dispositivos dentro de nuestro G-Kids. Aquí veremos. Aquí tenemos una ejecución ya finalizada y como podéis ver, esta ejecución ha ido correctamente y aquí se nos han generado todos los artefactos de vuelta. Desde el zip que hemos subido, la aplicación, todos los logs de setup, todos los logs de teardown, los logs de los artefactos e incluso nuestro fichero YAML con la configuración. Vale, aquí podemos, si entramos dentro de uno de ellos, podemos ver cómo se ejecuta el escenario Cucumber, y cómo se ejecuta el escenario Cucumber, sobre el cual tenemos el test. Aquí podemos ver, ha habido un escenario con cuatro steps y se ha ejecutado correctamente. También podemos descargar el fichero con el MP4, el fichero de vídeo con toda la ejecución y si entramos dentro de la opción AWS device farm, que nos aparece aquí, podremos ver una pantalla con un historial de todas las ejecuciones, de todas las ejecuciones que hemos hecho, si ha ido bien o ha ido mal. Si ha ido bien, aparecerá toda la barrita en verde. Si ha ido mal, pues aquí nos dirá exactamente cuál es el paso que ha fallado. Cuando ejecutáis un test dentro de la granja de dispositivos, son tres pasos. El primer paso, digamos, que es la inicialización del emulador dentro de la granja. El segundo paso es la ejecución de nuestro test y el tercer paso es la resolución. Es finalizar la conexión con el emulador y acabar todo. Entonces, en el caso de que haya ido todo bien, nos aparecerán aquí tres pasos en verde. En el caso de que haya ido alguno mal o haya habido un skip, o alguno nos aparecerá la suma de los tres aquí. Y así, pues veríamos cómo se configura y cómo se ejecuta un test dentro de la granja de dispositivos rechazados remotamente desde nuestro Jenkins. En la comunidad de Kuwait Testing Data Sistemas estamos especializados en varias áreas, entre ellas las pruebas funcionales, las pruebas de rendimiento, las pruebas de seguridad. También estamos especialistas en control de deuda técnica. Realizamos también automatizaciones de pruebas tanto a nivel de desktop como en aplicaciones móviles. Y también somos especialistas en ciclos de vida de testing con test unitarios, test de integración y test de regresión y smoke test. También realizamos labores de implantaciones de oficinas de calidad en clientes y procesos de gobierno de Kuwait. Y utilizamos frameworks como Agile Testing, Internación Continua, DevOps, también utilizamos BDD y TDD, como hemos visto en este caso de este webinar con Cucumber, y también somos especialistas en blockchain. Y asimismo también realizamos tareas de outsourcing de equipos de Kuwait. Me gustaría dar las gracias a todos por vuestra asistencia a este webinar. Cualquier duda o pregunta que tengáis, no dudéis en dirigiros a nosotros a través de nuestro chat o a través de nuestro correo electrónico marketing.atsystemas.com y os resolveremos estas dudas a la mayor brevedad posible. ¡Gracias!